La violencia infantil, los abusos sexuales, la venta de menores y la participación de los niños en los conflictos armados son algunos de los temas abordados en la 17ª sesión del Comité de la ONU sobre los derechos del niño que concluyó en Ginebra la pasada semana. En el caso de Cuba se abordó el tema de la explotación sexual de menores. Grisel González con los detalles. Cuba estuvo entre los países evaluados por ser un estado parte de la Convención de la ONU sobre los derechos de los menores. El Comité recomendó y abogó por la prevención de la explotación sexual de menores en Cuba a partir del auge del turismo en ese país, producto del acercamiento diplomático con Estados Unidos. El Comité reconoció que Cuba está haciendo un esfuerzo, pero pone en tela de juicio la manera de combatir la explotación sexual de menores. Dora Mesa, de la Asociación Cubana de Desarrollo Infantil, dijo al respecto. En Cuba hay protección infantil y bastante. La ministra de Justicia cubana, María Esther Rehus, dijo en la convención que el país aplica una política de tolerancia cero con todo aquello que atente contra el desarrollo normal de las relaciones sexuales y se sanciona severamente a quienes cometen el delito. Al mismo tiempo, dijo que en Cuba no existen niños de la calle, ni son explotados económicamente, ni existe el trabajo infantil. Sus declaraciones son contrarias a las denuncias de manera independiente que se hacen desde Cuba, donde menores de edad se prostituyen con los turistas por ropa, jabón, zapatos, comida y unos pocos dólares para sobrevivir y muchos de esa manera son el sustento de su familia. Mire, no solamente turistas, los propios ciudadanos cubanos están utilizando niñas para prostituirlas. No hace falta arremetirse al extranjero. Ya hay niñas en Cuba que se dedican a prostituirse y que cobran cinco dólares en una zona donde vivan. Hasta veinte dólares pueden cobrar. Resultar dos o tres víctimas, cien víctimas, como planteó en sus informes. Es parte del trabajo, pero nada tiene que ver con el objetivo, resolver el problema. Dora Mesa agrega que uno de los mayores problemas radica en que el gobierno cubano no hace una campaña efectiva de prevención. ¿Qué sucede? Si el gobierno cubano no habla del tema o abiertamente, legalmente, públicamente a la ciudadanía, a mi criterio muy personal, no está haciendo nada. Fue a Ginebra, fue la ministra, un grupo de expertos, pero en la concreta que es trabajar con la población, ellos dicen que cero tolerancia, ¿no? Yo lo digo, cero acción. Cuba no publicó que se presentó ante el comité el 29 de septiembre. Ya le digo que se cuenta todo. Nada respecto, ni una línea. En la fuente, en el diagrama, que es el periódico más importante, o en Juventud Reverde, que es el de la juventud cubana, nada. Nada sobre el tema. Grisel González, Martín Noticias.